No hay que devolver nada porque no hay ninguna orden judicial que plantee que hay que devolver algo. Tampoco hay un juicio de cuentas en ese marco, ni tampoco es un blindaje. Simple y sencillamente que se cumpla con lo que establece la ley. Si a alguien no le gusta la ley, lo que tiene que hacer es recurrir a la instancia correspondiente para que dicha ley sea impugnada o haya algún amparo a favor de quien no le guste la ley. ¿Por qué motivo? ¿Es una forma de garantizarse ustedes el pago del bono y el aguinaldo? No, porque hay controversias legales en el tema, entonces para asegurarnos y que la Junta Electiva tenga respaldo de todos los diputados para hacer los pagos correspondientes. La verdad que era respetar el derecho laboral en el cual se reconoce el aguinaldo y bono 14 de los diputados y como una acción eminentemente de diputados como tales y no partidaria, se optó por quitarse la corbata como una seña de unidad de todos los diputados en la defensa de los derechos laborales que nos pertenecen. Esto fue una decisión donde el Pleno está instruyendo a la Junta Directiva o a la Comisión Permanente en este momento que estamos en receso parlamentario para que nosotros procedamos a hacer el pago de las prestaciones correspondientes de acuerdo a como lo establece la ley. ¿Esto es por el reparo de la Contraloría? Esto es basándose en lo que establece la Ley Orgánica del Congreso. Declaraciones de los diputados que este día en el Pleno se han quitado la corbata porque quieren el pago completo de bono y aguinaldo. En señal de unidad. En señal de unidad. En tiempo récord. Encontraron consenso. En esto encuentran unidad política. Claro. Se quitan la corbata y gestos así. O sea, vimos a Galdámez con los de la UNE, todos unidos. Todos abrazados por su bono 14. Bono 14 y aguinaldo. Ya sabemos qué es lo que une al Congreso de la República y... Ay, no. Es tarde. Es que, mira, yo escuchando a estos malandrines, ¿sabes qué? Me acordé, Daniel, lo del cuero de danta. Pero así... Así... En maná. Vitaminado. En maná. Doble cuero de danta. Así, chaleco antibalas. Así que a la danta le tiras con AK-47 y no le pasa nada porque está blindado. Porque qué cuero son estos. En estos tiempos, con la lectura de la popularidad del Congreso de la República en números bajos, a ellos no les importa. No, no les importa. Hay dos cosas aquí. Hay una que es, obviamente, el análisis político de esto, el gesto. Entonces tú, como bien dices, una institución que en encuestas aparece con un 10-15% de aprobación, que es terrorífico, ¿no? Yo creo que ciertos criminales tienen más aprobación. Que uno pensaría que la lectura sería como mejor o mi... Exacto. Y el hecho de que, yo creo que clarísimamente, llevamos ya tres años, incluso más, donde cada vez importa más la imagen y la comunicación y... El gesto. Y, digamos, el posicionamiento. Y encima con la que está cayendo. Y que está siendo el Congreso epicentro de todo esto. Y se recetan, se aseguran, no vaya a ser que no les den todo lo que ellos quieren, el aguinaldo y el bono 14, en un país con tantísimos problemas y una imagen tan horrorosamente mala. Yo creo que, y encima, lo hacen con gestos de unidad política. A mí eso es lo que me parece, por lo menos si lo hubiesen hecho por lo bajín e intentando no llamar mucho la atención, pues es, bueno, la típica jugada de los congresistas. Pero se quitan la corbata. No puede ser, aquí todos unidos por nuestro aguinaldo y tal. Ese es el primer análisis. Pero el segundo, y hay algunos tweets muy interesantes al respecto, es el análisis legal. Entiendo que lo que están haciendo es cobrarse esas prestaciones sobre, digamos, montos que no tienen que cobrarse. Dietas y... Dietas y cosas así. La dieta no puede ser algo que te dé derecho a un porcentaje de eso dividido en 14 pagos y que... No puede ser. O sea, las dietas no son sujetas a que te den aguinaldo sobre ellas. Y los fulanos, ¡pin! Entonces, que hay un segundo análisis, si encima hay una clara contradicción con la ley. Y un somatón de mesa a lo que la Contraloría dijo. Porque la Contraloría, aclaremos el panorama un poco, dice, bueno, los diputados recibieron pagos de más porque hicieron un cálculo equivocado. Digamos, el aguinaldo, bono 14, se tenía que calcular por el sueldo base de un diputado. Enteremos, un diputado, el sueldo base es 9 mil quetzales. Pero se suman lo que mencionaba aquí Daniel y Estuardo, gastos de representación, dietas, si se pertenece a una comisión, la asistencia al pleno, la asistencia a las sesiones de trabajo de las comisiones y eso va acumulando un sueldo que redondea 25, 29 mil quetzales. Los señores hicieron el cálculo sobre el total. Entonces, la Contraloría les dijo, no, ustedes hicieron un mal cálculo. No hay problema, devuelvan el dinero. Ahí fue cuando todos se unieron. Dijeron, no. ¿Cómo devolver el dinero? Compañeros, todos juntos. Unidos. A ver, tantas. Tantas del mundo. Tantas, tantas, porque todos nuestros cueros juntos, ahí sí ya es blindaje absoluto. Y como el pleno es soberano, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen? Pero miren, el precedente. El precedente es en realidad también uno de los precedentes más nefastos que tenemos aquí por parte del Congreso. Que no les importe, ya nos dimos cuenta que muchas cosas, no solo estas, no les importan. Pero que estén, entonces, respondiéndole de esta manera a la Contraloría General de Cuentas, cuidado, porque entonces empieza a haber también esa deslegitimación de la Contraloría General de Cuentas. Aquí hay que decir, lo que sale bien parado es la Contraloría General de Cuentas, pero la Contraloría General de Cuentas hizo lo correcto. Que ellos utilicen su poder y la ley para entonces decir, no queremos parar y vamos a pasar una ley para no pagar ni devolver el pisto y nos vamos a asegurar una vez julio. Yo sí espero que haya un amparo en todo esto y que se pueda solucionar vía legal también, porque esto es un abuso. Eso sí es abuso a autoridad, lo que están haciendo. Se agarrar y decir, ah, como nosotros tenemos un consenso político de pagarnos a nosotros mismos, porque ahí sí el acuerdo es total. Estamos todos de acuerdo en pagarnos. No escucho una voz que se pusiera en contra o que hiciera filibusterismo parlamentario y detuviera esa votación. Eso es la otra cosa que sorprende. A mí sí me gustaría qué pasó con los diputados en los que uno confía dentro del hemiciclo, qué pasó con esos diputados que han sido punta de lanza de la lucha contra la corrupción, que salgan y digan, bueno, ¿cuál es su opinión al respecto? Porque de verdad, si el cálculo se está haciendo, como dice Contraloría, sobre montos de dietas y cosas así, es un descaro que se quieran pagar ese dinero. Bueno, nace un nuevo cartel, están diciendo los suites, a propósito del tema de los Zetas. ¿Se acuerdan ustedes cuando los diputados... Sí, se llama el cartel 14, digamos, el cartel de la novena. Cuando los diputados trataron de también aprobar una legislación para tener una indemnización cuando abandonasen el organismo legislativo, me recuerdo yo la declaración de una diputada en aquel entonces que dijo, yo solo levanté la mano y no sabía que estaba votando. Creo que no se vale no saber el contenido de las votaciones en este momento. Eso lo propuso Herrera, creo yo. Creo que sí. Sí, Herrera y unos que están... ¿Qué iban a la indemnización? Unos que están ahorita precisamente... A ver, la indemnización creo que fue... Era por 30 mil quetzales, era tener una indemnización por así casi que indefinida por 30 mil quetzales. Yo me recuerdo, si no me falla la memoria, que eran diputados que iban de salida, que querían asegurarse... Eso, y también se hicieron un subfondo y un subcentro de estudios legislativos. Pero se perdió la votación. Narcos, para que los financien, ¿verdad? Ya empezó la alegría de la campaña de 2019. Supongo que ellos van a tener presiones económicas también para posicionarse entre todos estos grupos por los cuales ellos irán propuestos. Así que ni hemos visto la segunda ola de cambios a la ley electoral y en partidos políticos, pero ellos ya están viendo su financiamiento. Su autofinanciamiento, pero también su financiamiento político. Yo creo que aquí, sí, alguien, no sé, aquí las organizaciones sociales, no sé si la Congreso General de Cuentas, no sé si el abogado del Estado o la abogada del Estado en este caso van a tener que hacer algo. Pero esto no se vale. No se vale utilizar el poder para recetarse beneficios. Eso es lo más indigno y eso es lo que enoja al final a cada guatemalteca, a cada guatemalteca. Cuando tienes ese nivel de aprobación, ese récord, cuando todos sabemos la bajísima representatividad que tienes, cuando la población te mira de esa manera, deberías, por lo menos aunque sea para aparentarlo, tener un comportamiento distinto. Y ahí estaban, ¿no? Quitándose la corbata en solidaridad los unos con los otros. Que, por cierto, algún tuitero está diciendo que yo voy así por... No, eso no es por... No me estoy solidarizando con el cárter. Yo creo que tuvieron memorias así de ciertos lugares de la zona 4 y empezaron a quitarse la ropa ahí los diputados, ¿verdad? No voy a decir cuál, pero que visitan mucho. Y yo, no sé, quiero volver a enfocarme en las personas que están pensando en algún momento en participar en política. Este tipo de cosas no valen la pena. Sumalas dos. Sumalos. Este tipo de acciones no valen la pena. Eso hoy y tenés la continuación de un cartel. Es que lo que hicieron hoy fue una cartelización. ¿Qué es eso? ¿Qué es un cartel? Es precisamente la unión de intereses en defensa territorial y en cualquier defensa. Eso fue lo que hicieron hoy. Ahí sí están unidos. Y están, en este caso, hasta migajeros son. O sea, esto... Por su... Sí, son por dios. Por su... No, además es muy poquito. O sea, en términos... En términos... En el gran esquema de las cosas, el costo político es mucho mayor que la cobranza de este... Yo creo que es la miopía de no ver el costo político. No. O que no les importa. No. O pensar que van a volverse a reelegir porque el sistema funciona así. Este país va a tener futuro. Si en 2019 hay una renovación profunda de las élites políticas, no podemos seguir con esta gente. Con estos mismos. No podemos. Y miren hoy a los que se quitaron la corbata y también vean a aquellos que guardaron silencio. Porque eso sí es un llamado de atención a los diputados y diputadas que uno tiene esperanzas de que sean... ¿Diferentes? Diferentes motores de cambio en el Congreso de la República. Si hoy guardaron silencio, señores, fallaron y le volvieron a fallar a ese espíritu de cambio, de renovación que quieren impulsar en el Congreso de la República. Digamos el diputado, por ejemplo, Linares Beltranena, que va con esos stickers de yo amo el Congreso. Pues habría que decirle que a lo mejor hay que cambiar un poquito la actitud más que hacer una campaña de que ama el Congreso y darnos razones para amar el Congreso. No solo ponernos en la pelatina. Yo amo el bono completo. Que lo diga entonces. Y eso es lo que le gusta. Entonces, bueno, si este es el consenso político que tiene futuro en el Congreso de la República, nosotros tenemos la culpa. Si es posible unirse en el Congreso. Y hoy lo demostraron. O sea, que sí es posible la unidad en el Congreso. Hoy lo demostraron. Y ojalá esa unidad sea, es por lo menos, para aprobar mejores leyes. Esa sería la unidad. Y alguien diría, este barro fue el dinero lo que los unió. Poderoso. Y si es así, qué triste. Poderoso. Qué soñor es el dinero. Felicidades porque es el cumpleaños de Benke y Chin. Estoy cumpliendo años, eh. ¿Cuántos se está cumpliendo? 34. Gracias. 34. Un momento chornoso, Daniel. Juventud. No te vas a quitar la corbata, por ahí. En diez minutos me la quito, que la celebración sigue. Bueno, no. Muchísimas gracias, eh. Feliz cumpleaños. Por estos deseos. Y hemos llegado ya al final de este análisis. Gracias, Estarro. Gracias, Daniel. Y bueno, gracias a ustedes por su sintonía y por permitirme también hacer lo que más me gusta, entrar en sus hogares y fomentar la discusión, el debate de ideas. Muy buenas noches. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.